Duna, rúgale que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna, tú que la conoces y sabes que las noches que juntos pasamos En la orilla del mar En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar Recuerdo tus labios sensuales y tu dulce mirar Mi gran amor Luna, rúgale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero a la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar Recuerdo tus labios sensuales y tu dulce mirar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la orilla del mar Del mar Oh, wow! Aplausos Aplausos